Según un informe de la Defensoría de los Habitantes, en el Hospital Escalante Peradilla hay 4.835 mamografías pendientes. La institución debe conocer esta información hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este centro médico recibe referencias de varios hospitales de la zona sur. El Hospital de Ciudad Neily tiene el mamógrafo descompuesto desde el año 2009 y las referencias fueron devueltas a Cotobrus, Golfito, Iosa y Corredores. Otros hospitales que nunca han tenido mamógrafo refieren a otros hospitales sin que se brinde el respectivo seguimiento a las pacientes y más aún sin que se conozca las que son urgentes y que representan algún grado de malignidad.